Mira que lindo, mira que bueno, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, ahí tírate pa' acá, ahí, ahí, pero que bueno, pero que bueno, mira que bueno, que bonito, que sabroso, que riquito, que riquito, pa' los salseros del mundo, Miguel Enrique sonando, y con un Silvio que está sonando, y con un Silvio que está guarachando. Manos pa'l cielo, mi gente, manos pa'l cielo, y dile que la clave que dice, que tira, que coge, que jala, chúpatele. Vaya, mi gente de Cuba, mi gente de Italia, qué rico, qué rico, Sube, apa Vengo caminando suave, suave, suavecito mami, como te gusta, abre que voy, abre, abre, abre que voy echando, abre que voy, voy caminando, abre que voy, bailando salsa, abre que voy. Bailando salsa, abre que voy, bailando salsa, abre que voy, abre que voy, bailando salsa. Bailando salsa, vend JSON, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video